Que día dieciséis cuando la vi Al sufrir al inocente Jodió mi corazón Con ella no es de yo no vivir Pero fíjate repente Simplemente me dejó Y ella no quiso ver Que ya solo hay una paz Que ya solo es mi alma importante Que es mi yo Ella es mi chica ideal Bonita de verdad Pocos cafés que lo he estado ¿Dónde, dónde estás? Ella es mi chica ideal Bonita de verdad Dime de poco Quiso hablar de nunca Nunca Comprendí por qué se fue Quizás yo era muy niño Y ella toda una mujer Por ella lo más bello Pocos cafés que lo he estado ¿Dónde, dónde estás? Ella es mi chica ideal Bonita de verdad Dime de poco Que no quiso hablar de nunca Quiso hablar de nunca Ella es mi chica ideal Y ella es mi chica ideal Ella es mi chica ideal Ella es mi chica ideal Que no quiso hablar de nunca Dime de poco ¡Vamos! ¡Vamos!